Yo quiero hacer una presentación muy rápida en tres partes. Primero, articular una visión, creo yo una visión compartida, esta de la educación y su relación con la vida y con la paz. Segundo, presentarles un diagnóstico en forma de línea de base también muy rápidamente. Y tercero, de manera casi telegráfica, transmitir una idea de las principales iniciativas, programas, medidas de política pública, que estamos en este momento tratando de articular en lo que va a ser el Plan Nacional de Desarrollo y lo que va a ser el Plan de Gobierno del Sector, que complementará el Plan Nacional de Desarrollo. Como todos saben, estamos en el momento de la presentación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Este domingo tenemos una reunión, el Consejo de Ministros para ya en el COMPES aprobar lo que será la primera versión del Plan Nacional de Desarrollo. Pero empecemos por la visión, por la visión general de nuestro sector. Que empieza con el gobierno del cambio. Con la necesidad imperiosa, urgente, democrática, voy a decirlo así, de responder a las demandas sociales por tener un país más justo. Por justicia. Justicia social. Y ya se dijo, por justicia climática. Yo quisiera articular esa visión con una frasecita que me encontré por casualidad. En este libro, un libro que escribí hace poco y tiene un prólogo de Mario Mendoza que lo había leído muy rápidamente y lo volví a leer anoche. Y dice la siguiente frase. Dice, la educación y la paz son un solo proyecto. Y el gran Ministerio de la Paz tiene que ser el Ministerio de Educación Nacional. Es esa conexión entre nuestros anhelos de paz y lo que vamos y tenemos que hacer colectivamente en nuestro sector. La educación, lo sabemos todos, debe ser fundamental para vencer el miedo a la exclusión. Debe permitirles a nuestros jóvenes investir un futuro. Ya se presentó como uno de los principales ejes. La escuela debe erigirse como un centro de la comunidad. El lugar donde se promueve la convivencia, donde se aclimate la reconciliación. El lugar seguro. No es el lugar peligroso que empezamos a imaginarnos para mal durante la pandemia. En las versiones más interesantes de la democracia, si pienso por ejemplo en la ley Alexis Tocqueville, por allá en los años 30 del siglo XIX en los Estados Unidos, estaba la base popular alrededor de la educación como el fundamento y el eje principal de la democracia. En estos momentos difíciles de incertidumbre, no solamente para Colombia y para el mundo, retomar esa visión idealista de la educación, para que desde abajo, desde las comunidades, trabajando conjuntamente, se fortalezca la democracia y la paz, es algo que queremos hacer y que es fundamental. Cuando yo tuve la primera conversación con el presidente Petro, todavía el proyecto de ser ministro de Educación era solamente una idea, un borrador. Él me dijo dos cosas. La primera, que la educación iba a ser prioritaria en los presupuestos. Él repite una frase que le oí yo al presidente Santos alguna vez, que el amor en la política se muestra con el presupuesto. Pero la segunda, que él quería que de alguna manera yo le ayudara a un proyecto humanista en la educación. Y esa idea siempre me quedó sonando. Humanista, ¿eso qué significa? En las conversaciones que hemos tenido con el equipo y con algunos de ustedes, o con muchos de ustedes que están aquí, en el fondo la forma de aterrizarla es la educación como la base del florecimiento humano, ese ideal clásico, esa idea de que todos los seres humanos son únicos y todos tenemos reservas intelectuales, morales, reservas de coraje y reservas de bondad. Y que la educación de alguna manera es la que debe desentrañarlas y sacarlas y ponerlas de primero. Entonces, en nuestra visión está eso, está esa idea de que la educación y la paz son en esencia el mismo proyecto. De que si tenemos millones de jóvenes desterrados de cualquier forma, de esperanza, será muy difícil hablar de paz y que la educación tiene que generar un país con mayor y mejores oportunidades. Y que también, más allá del papel instrumental de la educación en la generación de oportunidades, nuestro sector tiene que cumplir un papel en aclimatar la reconciliación y la convivencia. Y para eso se necesita que la escuela, los maestros y maestras recuperen la centralidad en la sociedad. Esa visión del florecimiento humano encarna, por ejemplo, un hilo conductor, lo vieron ustedes en los ejes, que es la educación como derecho. Como un derecho humano. Esa visión hay que complementarla entonces con un diagnóstico, con una línea de base, con un entendimiento del momento que estamos viviendo en la educación. Y ese diagnóstico lo quiero resumir en cinco puntos o cinco elementos. El primero es insoslayable, lo tenemos que tener en cuenta, lo he dicho en otros escenarios, pero yo creo que tenemos que aceptar que la educación está en crisis. Que las pérdidas de aprendizaje durante la pandemia nos han llevado quizás a la peor crisis de la educación en dos generaciones. La cifra que hemos compartido con el viceministro Bayona, que está aquí, y que fue reiterada por el Banco Mundial en un informe reciente, es que dos de cada tres niños en cuarto grado no saben leer o tienen problemas básicos de lectura. La cifra que les va a presentar ahora Andrés Molano, nuestro director del ICFES, sobre las brechas de aprendizaje por nivel socioeconómico, nos muestra que en grado 11 la diferencia entre el estrato 1 y el estrato 4 ya es de 1,5 desviaciones estándar, perdonarán el término técnico, pero yo nunca en 20 o 25 años como investigador en alguno de estos temas había encontrado una diferencia, una brecha tan grande. Durante la pandemia hubo un decaimiento, casi que se apagó por meses, si no años, la educación rural, que necesita volver a renacer, volver a revivir. Ese es un primer elemento entonces del diagnóstico que tenemos que aceptar. El segundo, que ha hecho parte también de las discusiones recientes, que para mí fue completamente claro en el empalme, es que la educación, y voy a hablar en este caso de la educación preescolar básica y media, pero se podía decir lo mismo, de la educación superior, tiene un problema estructural de desfinanciamiento. En la última reunión que yo tuve con la directora del presupuesto del Ministerio de Hacienda, dijo en el 2023 ya esta situación no aguanta más. En el mejor de los casos, ese déficit, ese problema estructural de desfinanciamiento es de 2 billones de pesos. El sistema general de participaciones ha venido complementándose con recursos adicionales, coyunturales, o del FOMPET, o de allí o de allá, para tapar un hueco, que vuelvo y repito, ha existido ya por mucho tiempo y está afectando los presupuestos de calidad. Aquí hay muchos secretarios de educación, los presupuestos de los servicios administrativos, del transporte, de la alimentación escolar. Hemos estirado, estirado, estirado los recursos y ya no aguantas más. Eso va a necesitar, lo voy a decir más adelante, una reforma al sistema general de participaciones, pero quiero traer ese segundo elemento del desfinanciamiento estructural. Voy a hacer el énfasis en la educación preescolar básica y media como otro de los elementos importantes de diagnóstico del sector. El otro elemento diagnóstico son los problemas que no son conyunturales, sino estructurales de la educación. Los principales, voy a decirlo así, en la trayectoria educativa, momentos de exclusión. El primero ocurre en la primera infancia, donde el país tiene, en el mejor de los casos, la mitad de la población por fuera de cualquier educación preescolar. El otro momento de exclusión es la educación media, sobre todo en áreas rurales, donde perdemos la mitad de la población y donde históricamente se ha descindido la realidad del aula, de la realidad de la vida. Y el otro es la educación superior, no solamente a la entrada, sino en todo el tema de permanencia. Eso con grandes diferencias regionales. Y en el fondo, cuando ponemos estas tres historias juntas, allí tenemos la radiografía de una sociedad injusta que tenemos que combatir. El cuarto elemento que es fundamental, y yo creo que nos va a ocupar a muchos de quienes estamos aquí, es la coyuntura económica en este momento. Recuerden, el dato se nos ha olvidado. Lo dio el DAN el fin de semana. La inflación de alimentos fue del 28% en números redondos. Eso está generando pobreza. Y eso nos obliga a una reconceptualización de algunos de los programas del sector en un sentido que voy a enfatizar en un minuto. Y está también como quinto elemento de diagnóstico las conversaciones ya de mucho tiempo con el magisterio, promesas por cumplir, y básicamente la necesidad que tenemos de dignificar la vida, la trayectoria de maestros y maestras. Con este diagnóstico que repito telegráficamente, pérdida de aprendizaje, déficit estructural, problemas estructurales de exclusión, una coyuntura económica complicada, y una necesidad como sociedad de dignificar esa profesión, la vida de maestros y maestras. Tenemos algunos planes, y yo lo voy a repetir, en 10 elementos, si se quiere telegráficamente, para no tomar mucho tiempo. Voy a empezar por las pérdidas de aprendizaje. Lo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar con el ICFES, y ya el ICFES lo está haciendo, para entender el problema plenamente en su heterogeneidad, en sus dimensiones regionales y por nivel socioeconómico, para que cada rector y ojalá cada maestro comprenda esa heterogeneidad en el aula de clase. Probablemente tenemos que innovar curricular y pedagógicamente. Los modelos de aceleración que vienen o hacen parte de una conversación importante en el mundo, tienen que hacer parte también de las conversaciones permanentes de nuestro sector. Y el viceministro Bayona tiene una ambición compartida en el ministerio, un programa de voluntariado ambicioso de decenas de miles de jóvenes, normalistas, universitarios, que nos ayuden a contrarrestar esas pérdidas de aprendizaje y que conecten a toda la sociedad colombiana con el sector educativo. El segundo elemento, ya hablé de los temas de inflación, es que tenemos que reconceptualizar el programa de alimentación escolar, que no fue concebido inicialmente como un programa de seguridad alimentaria, pero ya lo tiene que ser, dada la coyuntura, donde tenemos que fortalecer las capacidades en el territorio. Nuestra meta es desde el año entrante tener cobertura universal, e incluso tener el PAE por fuera del período escolar en aquellas regiones de Colombia donde los temas de nutrición aguda y seguridad alimentaria son más graves y más serios. El tercer elemento es que tenemos un plan ambicioso de infraestructura educativa, sobre todo en áreas rurales. Tenemos recursos nuevos en el presupuesto general de la Nación y queremos que estos cinco años sean el tiempo, el período, el momento en el que la infraestructura educativa, sobre todo en áreas rurales, se renueve. Aquí está Fernando Rincón y nuestro cuatro puntos es el fortalecimiento del programa Todos Aprender, del PTA, que recupere el espíritu de la expedición pedagógica, que esté basado en un diálogo de saberes, que deje atrás, Fernando, algunos de esos rituales burocráticos que no nos sirven mucho y que de alguna manera, de forma horizontal, nos permita también ayudar a cerrar esas pérdidas de aprendizaje y que entienda la heterogeneidad de nuestro país. El quinto punto tiene que ver con la educación media. Hay un modelo que algunos de ustedes conocen, que ha sido implementado por décadas con mucho éxito en el departamento de Caldas. Una alianza entre el sector privado, el sector público y la academia que ha fortalecido allí la educación media. Esta semana hablamos con el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros y nos dijo, ¿por qué no hacemos lo mismo de Caldas en el departamento del Tolima? Tenemos conversaciones pendientes con Antioquia también en lo mismo. En el Pacífico igualmente. Y queremos utilizar ese modelo para llevarlo a toda parte de Colombia y fortalecer la educación media. En educación superior hemos hablado de una meta, y este es el sexto punto de 500 mil jóvenes para contrarrestar esa radiografía de una sociedad injusta que mencioné hace un rato. Eso implica reformas hacia adelante, más presupuestos a las universidades públicas y una reforma al ICTEX. Ya hemos anunciado algunos de los elementos esenciales que empieza por tener una tasa de interés real igual a cero a partir del año entrante. Esa meta necesito también, este es mi séptimo punto, una reforma a fondo del modelo de aseguramiento de la calidad de la educación superior en el que hemos trabajado de manera decidida con la viceministra Aurora Vergara que nos acompaña también esta mañana aquí. Todo esto va a necesitar dos reformas legales y esto va a ser tal vez el foco principal de la labor parlamentaria del ministerio, una al Sistema General de Participaciones, ya la mencioné, y otra a la Ley 30 del año 92. Ahora, como lo sé, que si este es mi punto número 9, hablamos de la ampliación de la jornada para llevar allí la cultura y democratizar la cultura y que esa democratización de la cultura no solamente nos lleve a vidas individuales transformadas, sino a lo que ya he mencionado una y otra vez es que la escuela recupere ese papel protagónico en la sociedad. Y el último punto es la educación como la base o el sustento de la sociedad del conocimiento. Vamos a trabajar con el Ministerio de Ciencias, en eso firmamos un convenio la semana que viene. Todo esto para, de alguna manera, ir poniendo en la práctica esa visión. La visión que vuelvo y repito, se reflita en la frase con la que comencé. La educación y la paz son el mismo proyecto.